Hoy vamos a ver un mensaje que se titula Nuevas son sus misericordias. A ver, dígalo conmigo. Nuevas son sus misericordias. Hágame un favor ahí sentadito, busque Lamentaciones 3. Vamos a ver el libro de Lamentaciones 3. Este es un capítulo que usted tiene que tener presente cuando está pasando pruebas. Lamentaciones 3, un capítulo especial para cuando estás pasando pruebas. Nos recuerda que nuevas son sus misericordias. Dígame amén, por favor, cuando encuentre Lamentaciones 3. Ya lo tiene. A ver, ¿quién escribió Lamentaciones? ¿El profeta? Jeremías, excelente. Lamentaciones. Lamentaciones 3. De todos modos, aquí está en pantalla, pero quisiera pedirle, por favor, que durante el desarrollo del sermón no cierre su Biblia. Téngala abierta porque vamos a subrayar algunas frasecitas. Somos una iglesia que quiere profundizar la palabra original, el significado, el contexto. Así que es un estudio bíblico con aplicaciones prácticas. ¿Verdad? Lamentaciones 3.22. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos ido. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son. A ver, dígalo de nuevo. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, bueno es Jehová. ¿Con quiénes, iglesia? Los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar. ¿Qué dice? Oiga eso, el yugo. Mire, vámonos al 31, por favor. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según sus poquitas. Así dice. Según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Es un regalo para los cristianos. Tu palabra es un regalo. Y la iglesia también es un regalo. Es el regalo que Cristo nos dejó para que seamos edificados, fortalecidos. Aquí está la presencia del Espíritu. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Aquí, Señor, somos fortalecidos, alimentados. Aquí, Señor, nos vuelves a enfocar en lo verdaderamente importante de esta vida. Porque tal vez en la semana nos distraemos, nos desenfocamos. Pero aquí, Señor, tú nos recuerdas lo importante. Que es adorarte a ti. Que es sentarnos a los pies de Jesús. Es recibir de ti. Muchas gracias de antemano te doy. Dígale gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el alimento espiritual. Gracias por esos milagros que repartiste durante la intercesión. Y ahora te pedimos que tú nos hables. Y mientras tú predicas, Señor, haz milagros en las parejas, en los hogares, en los corazones. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, yo no sé si habrán contemporáneos que se acuerdan de un canto cuya letra sale de este pasaje. Que dice, escudriñemos, como dice, nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y dice, levantemos nuestras manos a Dios. Ahora, hay una segunda parte que me gusta más porque sale cabal en el pasaje que dice, por la bondad. ¿Se acuerdan de esa parte? De Jehová no hemos ido con su... Mire, un canto bíblico y dice, porque nunca decayó su bondad. Se acuerdan de la última parte que dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son cada mañana y grandes tu fide. Yo le quisiera pedir que la próxima vez que estés afligido, en vez de estarte preocupando y pensando y afanando, empiece a cantar esa alabanza. Porque Lamentaciones 3 es un capítulo para recordar cuando estás afligido. Lamentaciones 3 es un capítulo que nos recuerda la misericordia de Dios en medio de la prueba. Y quiero comenzar resaltando dos cosas acerca de la misericordia de Dios que nos la dice este pasaje. Dice que nunca se aparta y se renueva cada mañana. A ver, dígalo conmigo. Nunca se aparta y se renueva cada mañana. Otra vez, la misericordia de Dios. Nunca se aparta y se renueva cada mañana. ¿Qué quiere decir que nunca se aparta? No existe un minuto, no existe un segundo de esta vida que tú, hijo de Dios, te quedes sin la misericordia del Señor sobre tu vida y tu familia. No hay un segundo, jamás se aparta de ti. Yo quisiera que usted pueda subrayar, ahí en el versículo 22. Dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayero. Quisiera que subraye, por favor, esa frasecita, ahí en su Biblia. Nunca decayeron su misericordia. Que nunca decayeron, hermano, quiere decir que nunca te vas a quedar sin la misericordia de Dios. En esta vida se te pueden acabar un montón de cosas. Se te pueden acabar los datos. No sé si alguna vez se te han acabado los datos del celular. Y es terrible porque yo creo que lo usamos más con datos que sin datos, ¿verdad? Ya las llamadas quedaron atrás, con que hay unos que hasta las llamadas las hacen con datos, ¿verdad? Pues sí andan en modo ahorro y es comprensible. Pero se le pueden acabar los datos. A usted se le puede acabar la gasolina. A usted se le puede acabar el dinero. A usted se le puede acabar las emociones. Incluso, hermano, podemos haber sido amigos de una persona y de repente se acabó la amistad. Y no sabemos ni por qué, pero nunca se va a acabar la misericordia de Dios sobre tu vida. Está más fácil que se caiga San Salvador. Gloria a Dios, denle un aplauso. Está más fácil que se caigan los edificios más antisísmicos. Mire, hoy en día se tiene tecnología antisísmica impresionante. Y dicen que es casi imposible que estos edificios modernos... Hablaba con un amigo uno de estos días. Y me decía, a mí no me gusta eso de comprar una propiedad en un edificio. Porque no compras terreno, compras aire. Pero el otro amigo le argumentaba, ¿verdad? Y le decía, lo que pasa es que hoy son antisísmicos. Hoy es algo seguro. Pero déjeme decirle algo, hermano. Por más antisísmico que sea, al final si hubiera un terremoto lo suficientemente fuerte, se puede caer. Uno de estos días estábamos aquí en el Redondel Este. Que han decorado bien bonito. Aquí nomás, ¿verdad? Viendo qué arbolito más bonito. Y viendo ese monumento, ¿verdad? Y le decía yo a uno de mis hijos, sabías que en el 86, hace mucho tiempo, este servidor tenía seis años. Y ese ídolo que está ahí se cayó en 1986. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estoy hablando? El monumento al Salvador del mundo se cayó. Mire, es más fácil que se caiga medio San Salvador antes que se aparte de tu vida la misericordia de Dios. Nunca se va a apartar. Isaías 54 lo dice. Póngame en pantalla, por favor, Isaías. Dice, lea conmigo. Porque los montes se moverán. Mire, terremoto. Y los collados temblarán. Oiga, pero lea conmigo. No se apartará de ti. ¿Qué dice? Mi misericordia. Ni el pacto. Oiga, ahí está. Somos parte de una promesa. Somos parte de un pacto de paz. De Dios para nosotros. Dice que ese pacto no se quebrantará. ¿Quién firma al final? Dijo Jehová. ¿Qué dice? El que tiene misericordia de ti. Dios misericordioso te promete hoy que nunca van a decaer sus misericordias sobre tu vida. Mire, por favor, que ahí hay un doble negativo. Él no se apartará ni se quebrantará. Ese doble negativo en el hebreo es algo, hermano, súper enfático. Es algo que está diciendo. Nunca, jamás, por nada del mundo voy a apartar mi misericordia de ti. En el nuevo pacto, la misericordia de Dios no depende de tus obras. Oiga, lo voy a decir de nuevo. Alguien lo tiene que recordar. Alguien que es imperfecto esta mañana tiene que recordar y alegrarse. Que en el nuevo pacto, la misericordia de Dios sobre tu vida no depende de tu rendimiento. No depende de tus obras, depende de Dios porque Él es fiel y Él ha prometido. El que tiene misericordia de ti ha prometido que nunca se apartará de ti su misericordia. Lo otro que ha prometido es que su misericordia es nueva. Diga conmigo nueva. No, mejor diga nuevas. Mire el versículo 23 en su Biblia y subraye. Nuevas son cada mañana. No es singular, nueva es. No, eso ya fuera maravilloso. Pero dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Y sabe qué quiere decir, hermano, que sus misericordias son nuevas? Quiere decir que no te la puedes acabar. ¿Alguna vez ha ido a un restaurante con refil? ¿Cuántos han ido a un restaurante con refil? ¿Qué pasa cuando ya te vas acabando la soda? Que viene el mesero y te dice, desea más y te sirve más. Yo tengo dos varones por ahí que hacen perder a los restaurantes. Que son refil o que son all you can eat, ¿verdad? Pero mire, ¿sabe qué? Usted y yo, hermano, nos podemos consumir. A ver, ¿cuántos han consumido misericordia de parte de Dios? ¿Cuántos han dicho, wow, qué grande es tu misericordia? Qué rica es tu misericordia. Pero no creas que porque tu misericordia de ti te sanó en el pasado. Te proveyó, te restauró. Entonces ya te gastaste la misericordia del Señor. Dice el Señor que, ¿qué pasa al siguiente día? Nuevas son cada mañana. Y luego ayer tuvo más misericordia. Díjole, hoy sí he abusado de esa misericordia. ¿Y qué pasa al siguiente día? Nuevas son cada mañana. Sus misericordias. Hablaba con un hermano que estaba triste. O más bien molesto, indignado. Con un seguro médico. Que eran buenísimos para cobrarle. Pero a la hora que los necesitó. Resulta que se acabó el seguro. Y no crea que pasó mucho tiempo. Era en seguro que en la letra chiquita decía. Bueno, siempre y cuando no pases de tanto, ¿verdad? Y entonces él dijo. Bueno, de seguro el otro año se va a renovar la cantidad. No, hermano, era vitalicio. Es decir, que esa cantidad una vez se acaba. Te toca ir a hacer cola, ¿verdad? A un seguro social o a un hospital nacional. Y él estaba molesto que por muchos años él fue fiel en los pagos. Pero ¿sabe lo que nunca se le va a acabar a usted? La misericordia del Señor. Porque son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. También quiere decir que se va a manifestar de maneras nuevas en tu vida. Oiga bien, la misericordia de Dios se va a mostrar. Dios se va a glorificar de formas que nunca antes se ha glorificado en tu vida. Eso quiere decir que son nuevas sus misericordias cada mañana. Vamos a ver la frase de este día. Hoy estás de pie por las misericordias de Dios. Dígalo conmigo, por favor. Hoy estás de pie. ¿Qué dice? Tóqueme al vecino, por favor. Y dígale, hoy estás de pie por las misericordias de Dios. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra. Yo quiero que usted sepa, hermano, que Lamentaciones 3 es un pasaje para recordar cuando estás en pruebas. Pero la situación de Israel en esos tiempos no era nada buena. No vaya a creer que el profeta Jeremías está diciendo, nuevas son cada mañana las misericordias. Porque la situación estaba bien bonita. Es que, qué bonito decir, Señor, grande es tu fidelidad cuando todo te va bien. Pero no, hermano. La ciudad estaba en ruina. A Jeremías se le llama el profeta Llorón. Porque no podía dejar de llorar. Y yo creo que usted y yo fuéramos los cristianos llorones también. Si estuviéramos pasando la situación de Jeremías y del pueblo de Judá. No, mire, les había pasado unas cosas terribles. Babilonia los había invadido. El templo estaba en ruinas. La gente había muerto o de peste o de enfermedad o de espada. Y los que habían sobrevivido estaban en Babilonia cautivos. ¡Esclavos otra vez! Después que el Señor los había sacado, Hacía varios siglos, los había sacado de Egipto. Ahora volvían a ser esclavos, pero en Babilonia. Y ahí es donde Jeremías escribe estas palabras. Por eso le decía, la misericordia de Dios brilla más en medio de nuestras tinieblas. En medio de las pruebas vas a ver la misericordia de Dios. Que nunca se va a acabar sobre tu vida. Yo no sé qué prueba estás pasando, Pero dice el Señor van a ser nuevas cada mañana mis misericordias sobre ti. Quiero ver un poquito en pantalla cómo estaba la situación de Israel en ese tiempo. Mire un capítulo antes. Dice cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion. Esa es Jerusalén. Derribó el cielo a la tierra. Imagínense, tan horrible era la situación que él sentía que se había caído el cielo. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor. ¿Y qué dice? Y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacobo. Echó por tierra, miren los muros y el templo, verdad. Las fortalezas de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. ¿Qué más había permitido el Señor? Mire el versículo 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra. Ahí está, era un pleito militar que habían perdido. Era con Babilonia. Se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Y sigue, verdad. Entesó su arco como enemigo. Dice Jeremías, está diciendo, híjole. Se siente como que si el Señor estuviera enemistado. ¿Y cuántos sabían que sin Cristo el ser humano es enemigo de Dios? ¿Pero cuántos alaban que hoy en el nuevo pacto usted y yo ya no somos enemigos de Dios? Gracias a Cristo hoy somos hijos de Dios. Oiga, esta situación terrible había venido por el pecado de Israel. Y si no fuera por Cristo, usted y yo recibiríamos estos castigos. Recibiríamos la ira, el furor de Dios. Usted y yo fuéramos enemigos de Dios. Pero Cristo Jesús vino y en la cruz fue tratado como un enemigo. Para que usted y yo hoy seamos hechos hijos amados de Dios. La ira de Dios jamás vendrá sobre ti. El versículo 5 me impresiona. Lo dice tan claro Jeremías. Dice, el Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó su palacio, derribó su fortaleza. Y multiplicó la tristeza y el lamento. Usted y yo nunca vamos a recibir cautividad. Porque Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor Jesús mi alma te alaba. Hay que darle gracias a Cristo por su obra. Pero si vamos a pasar pruebas. El mismo Jesús que nos salvó. Avisó verdad. En el mundo van a tener aflicción. El mundo es un lugar caído. Bajo la maldición del pecado. Usted y yo ya no estamos bajo maldición. Pero vamos a pasar pruebas. Y en esas pruebas quiero decirte. Que la misericordia de Dios va a ser nueva. Cada mañana sobre tu vida. Y que nunca te vas a acabar esa misericordia. De nuevo la frase del día. Hoy estás de pie por la misericordia. Que dígalo conmigo. Hoy estás de pie por las misericordias de Dios. Ahora hay cinco cosas. Yo no sé si vamos a alcanzar a verlas. Si nos apuramos rápido. Sí. Las cinco cosas que hay que recordar. Cuando estás en la prueba. Todas vienen del pasaje de lamentaciones. Lo primero hermano. Recuerda su misericordia te guardó. Cuando estás triste. Porque ha llegado a tu vida una prueba. Recuerda que pudo haber sido peor. Y sabes quién la amortiguó. Sabes quién la frenó. El Señor. Porque grandes son sus misericordias. Pudiste haber sido consumido. Dice el versículo 22. Subraya esa palabra. Por favor lea conmigo ahí en su Biblia. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. ¿Qué quiere decir consumidos? Ahí en pantalla le va a aparecer la palabra original. En el hebreo. Y es tamam. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Pero los hebreos leen de derecha a izquierda. Así que ahí en esas tres. Como casitas o simbolitos. Dice tanam. A ver diga conmigo tanam. ¿Y qué quiere decir tanam? No hemos sido tanam. O sea no hemos perecido. Hoy estás aquí. Estás con vida. No hemos sido destruidos del todo. El plan del enemigo era acabar contigo. Pero Cristo se paró en la brecha. Por la misericordia de Jehová. No ha sido tanam. No ha sido exterminado por completo. Es cierto. La prueba ha sido dura. Ha sido dolorosa. Pero no ha llegado a tu fin. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios. Te preservó la vida. Así que dígale Señor. Está difícil la prueba. Pero en vez de quejarse. Dígale gracias. Porque no hemos sido consumidos. Estamos de pie. Y mientras haya vida. Como dice el dicho. Hay esperanza. Y en Cristo. Aún ante la muerte. Tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Tu prueba ha sido dura hermano. Ha sido dura. Pero recuerda que más grande es. La fidelidad de Dios. Mira ahí en su Biblia. Por favor. Versículo 23. Dice. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es que no dan ganas de parar. De alabar al Señor. ¿Verdad? Dan ganas de cantarle. Tu fidelidad. Como dice el coro. Es grande. Tu fidelidad. Dice. Incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Y dice. Grande es. Tú. Cantos viejitos. Pero bíblicos. Yo no tengo nada en contra de los cantos nuevos. Hay cantos modernos bien bonitos. Hay que ver si son bíblicos. Y si son bíblicos. Amén. Pero estos cantos viejitos. Son un tesoro. Cántele al Señor. Cuando usted se sienta desanimado. Cantos que le recuerdan la palabra. Cantos que le recuerdan que su misericordia te guardó. Es cierto hermano que hay pruebas. Pero el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no pasó pruebas duras? Donde se sentía abatido. Donde se sentía angustiado. Pero él reconocía. Por la bondad de Jehová. No hemos ido. Quizás él lo dice con otras palabras. Ahí en segunda los corintios. Dice. Que estamos atribulados en todo. Mas no. Angustiados. En apuros. Mas no. ¿Qué más? Perseguidos. Mas no. ¿Qué más? Derribados. Todas estas cosas le pasaron a Pablo. Dele una pensadita. ¿En qué pudo haber estado atribulado Pablo? La persecución. Pero no angustiado. ¿Por qué pudo haber estado en apuros? Por las calumnias en contra de él. Y lo querían matar. Y lo metieron preso. Pero no desesperado. Perseguido. Por supuesto. Si cuando se hace creyente. Empiezan los judíos. Y los romanos. Los dos a perseguirlo. ¿Verdad? Porque él era una amenaza para unos. Era para su religión. Después de haber sido un gran maestro de la ley. Fariseo de fariseos. Y ahora se le vuelve en contra. Dice no. Cristo es el Mesías. Y también para los romanos. Era una amenaza al sistema. Porque él hablaba de un rey diferente de César. Pero dice que fue derribado. ¿Quién derribó al apóstol Pablo cuando lo convirtió? El Señor. Lo derribó pero no lo destruyó. Hoy quiero recordarte que por la bondad de Jehová. No ha sido consumido. Porque grande es la fidelidad de Dios. Sobre tu vida. El Señor quiere que sepas hermano. Que no ha sido consumido. Porque él se paró a la brecha. Mire que precioso es nuestro Señor Jesús. Siempre está pendiente de defendernos. ¿Cuántos dicen amén? Él está tan pendiente cuando te enfermas. Cuando pasas un peligro. Es que la misericordia de Dios. No significa que no vivís en un mundo caído. Donde te pueden asaltar. Donde puede haber injusticia. Pero quiero que sepa. Que la cosa no ha sido peor. Porque Cristo se paró en la brecha por ti. Él se puso enfrente. Y dijo lo que es con mi hija. Es conmigo. Así fue en Getsemaní. Cuando llegaban a traer al Señor. Y él pudo haber estado hermano. En una laguna de autocompasión. Y de autolástima verdad. Temiendo porque él si sabía. Lo que le iba a pasar. Y lo sabía con lujo de detalle. Se lo había anunciado a sus discípulos. Pero sabe cuál era su preocupación en Getsemaní. Su preocupación era a sus discípulos. Así es nuestro Señor amado. Él dijo. ¿A quién buscan? A mí. A Jesús de Nazaret. Yo soy. Dijo. Y si me buscan a mí. Dejen ir a esto. Preocupado. Para que no fueran a ser afligidos. De tal manera. Que negaran al Señor. ¿Sabías que si no fuera por la misericordia de Dios. Tú y yo ya hubiéramos negado al Señor. Hay personas que debaten mucho. Que si se pierde o no se pierde la salvación. Sabías que si no fuera por la misericordia del Señor. Tú y yo ya ni salvos fuéramos quizás. Dice amén. Pero la misericordia del Señor. Te ha preservado a ti y a tu familia. Hay hermanos muy tristes. Y dicen. ¿Por qué el Señor me ha permitido esta prueba? Si es que el plan del enemigo era acabar contigo. Pero estás de pie. Y hay esperanza por la misericordia del Señor. Así es el Señor en la cruz. Su principal preocupación era su mamá. Y su discípulo amado. Y le dijo. Hijo. Ahí está tu mamá. Bueno no le señaló. Porque estaba así. Pero hijo. Ahí está tu mamá. Mamá. Ahí está tu hijo. Oiga el corazón compasivo del Señor. Siempre está queriéndote salvar. Y si no fuera por la obra del Señor. Mira ya hace como 15 años. Yo quiero que sepa que cuando nos casamos con mi esposa. En el 2004. Ella no salió embarazada de inmediato. Y le pedíamos al Señor que se acordara de nosotros. Y miren mis hermanas y mis amigos y compañeros. Todo el mundo teniendo bebés. Y nosotros Señor acuérdate de tus siervos. Acuérdate. Ten misericordia. Al cuarto año. Sale ella embarazada. No fueron los tratamientos. No fue nada más que la misericordia del Señor. Yo no sé si habrá parejas aquí en este lugar. Queriendo concebir. Pero sabe que. Estaba en oración uno de estos días. Y veía yo un gran bebé. Lo veía como en visión. El Señor me lo puso un gran bebé. Pero sabe que lo veía bien gordito. Y le rebotaban los cachetes. Y le rebotaban los brazos. Yo no sabía si era niño o era niña. Pero un gran bebé. Y todavía me acuerdo que en oración le pregunté. Señor y ese es mío. Es para mí. Y me dijo no. Este es para alguien de la iglesia. Si hay parejas que están tratando de concebir. Reciba la misericordia de Dios. Que es el que da descendencia. Herencia de Jehová. Son los hijos. Hay que recibir. Si eso es para usted. Pero de nosotros. Hace 15 años el Señor se acordó. Y esta bendición de camisa roja. Que usted ve aquí en la primera fila. No sé si le pueden tomar fotos. Le pueden tomar los de stream. Esa bendición que está ahí. Esa. No sale en la pantalla. Bueno. Pero ustedes lo ven. ¿Verdad? Ahí está. Esa bendición que está ahí de camisa roja. Gloria a Dios por esa bendición. Quiero que sepa que cuando el Señor nos lo dio. Por poquito lo perdemos. Porque estamos visitando unos familiares. En Monterrey, México. Y de repente íbamos en un vehículo. Que lo iba manejando mi abuela. Que en paz descanse. Que ya está en la presencia del Señor. Y sinceramente yo creía que ya no estaba ella en edad de manejar. Pero yo dije que ella andaba bien arrecha manejando ahí. ¿Verdad? Ella padeció un cáncer durante 10 años. Y no se fue con el Señor. Mejor se fue primero el esposo. Mi abuelito. Cuando él se fue. A los días se fue ella. Imagínese que tremendo como Dios la fortaleció. 10 años. Pero la señora ya con el cáncer y todo. Ya andaba manejando. Y nos andaba enseñando la ciudad. De repente se detuvo un poco por el tráfico. Y quedamos en una posición de peligro. Donde vi un puente que cruzaba una parte de Monterrey. De alta velocidad. Y el tráfico era tal que nos paramos. En una autopista de alta velocidad. Pero habíamos quedado, como le explico. Como en una parte honda. Y los vehículos que venían a gran velocidad. No nos veían. De repente, hermano. No se oyó ni frenazo. No se oyó nada. Ahora, quiero decirle que unos segundos antes del impacto. Porque nos golpearon por atrás. Unos segunditos antes del impacto. Ya ni tenía, ¿cuánto? Unos 8 meses. 7 meses. 7 por ahí de embarazo. Ya la pancita ya se notaba. Y entonces era nuestro primer bebé. Pero Dios puso en ella sentarse como hacia abajo. Íbamos en el asiento detrás. No sé por qué. Ella se recostó y se hizo para abajo, para abajo. Entonces el cuello le quedó cubierto con el asiento. Era un Buick grandote. De esas latas duras. Carros de los 70. Ya no los hacen así, ¿verdad? Yo imagino si hubiera sido un carrito de los de hoy. Y entonces se agachó ella. Cuando la vi que se agachó, Dios puso en mí abrazarla. Entonces tenía colchón por todos lados. Estaba el colchón de atrás y estaba el colchón mío, ¿verdad? Abrazándola. Cuando de repente, miren, los choques normalmente es. Pero ahí no. No hubo chollón de llantas. Ahí dio un solo, ni supimos qué nos pasó. Solo fue un golpe por atrás que nos lanzó varios metros hacia adelante. Bueno, y por atrás y por delante, ¿verdad? Porque le pegamos a los otros vehículos. Los asientos de adelante se acostaron por completo. Miren, la gente que iba adelante terminó atrás de nosotros. Y una cosa tremenda. Pero miren, el Señor, la misericordia del Señor guardó a Elías. Y nosotros estábamos preocupados. Y le pregunto, ¿está bien? Y todos los demás del carro, ¿están bien? Sí, sí, no, yo me siento bien. Vamos al médico. Y el médico nos explicó que no fue tanto que yo la abrazara. No fue tanto el asiento. Es que Dios ha puesto una protección en el bebé. ¿Cuántos sabían que Él es el que nos hizo en el vientre de nuestra madre? Él es el que nos protegió y Él es el que nos sacó de ahí con su misericordia. Dice que ahí el bebé anda nadando, literalmente, en una bolsa que a la hora del parto se rompe. Ya sabe usted los demás detalles. Entonces, prácticamente, el niño sintió un susamaquión ahí, pero él andaba bien protegido. Quiero decirle, hermano, que el cristiano puede vivir pruebas. Algunas van a ser muy duras, pero no serás consumido. Porque la misericordia de Dios está sobre ti. Él te guardó. Número dos. Su presencia es tu refugio. ¿Qué hay que hacer cuando estamos afligidos? Refúgiese. Como dice el canto, ¿verdad? Dulce refugio. ¿Cómo dice? Oiga. En la tormenta Él es tu refugio. Es Jesucristo el salvador. ¿A dónde se ve eso en el versículo? Mire el 24, por favor. Mire lo que hacía Jeremías. Dice, mi porción es Jehová. Subraye, por favor, mi porción. ¿Le puedo pedir que subraye algunas frases? Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto, ¿qué va a hacer Jeremías? En Él esperaré. Bueno es a los que, bueno, Jehová, a los que en Él esperan. Al alma que le va a tener esta tarea. Está pasando pruebas. Lamentaciones te recuerda. Hay que refugiarte en la presencia del Señor. Refúgiese. Esa es la parte que no le será quitada. Es como María y Marta, ¿verdad? Una estaba muy afanada, incluso sirviendo al Señor. Pero a veces sentimos cargoso el servicio. Estamos de malas porque se nos ha olvidado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Estar sentados a los pies del Señor. Esa es la parte, esa es nuestra porción. Cuando Jeremías dice ahí mi porción, la palabra porción quiere decir herencia. Quiere decir mi propiedad. Quiere decir lo que es mío y nadie me lo quita. Mi porción. No dice mi porción es el terreno que compré en Hanameel. Jeremías tenía fe que iban a volver de la cautividad y compró una heredad. Pero no dice mi porción es mi terreno. No dice mi porción son mis propiedades. Mire, la gente de Israel había perdido todo, pero su propiedad es el Señor. Yo no sé esta mañana qué has perdido, pero quiero decirte que tu herencia, tu propiedad y tu porción es el Señor y su misericordia. Y si tienes al Señor, lo tienes todo. Porque Él te va a volver a levantar. Cuando fuere tiempo, Él te volverá a levantar. Dice la palabra que Él te va a restituir lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Corra a los brazos del Señor. Mira dónde se ve Cristo aquí en este pasaje. Lo importante de ver a Jesús, ¿verdad? En toda la Escritura. Mira el versículo 26. Hay dos palabras que nos hablan de Jesús ahí en el 26. Dice, bueno es esperar en silencio, subraye. Ahí está Jesús. Sabe que esa palabra en el original es Yahshua. ¿Quién se llama Yahshua? ¿Quién se llama Jesús? Nuestro Salvador. Por eso dice ahí, bueno es esperar en silencio a Yahshua. Bueno es esperar cuando usted aparta un tiempo en la mañana o en el momento que se sienta afligido y va a los pies de Yahshua, a los pies de Jesús. Dice el 27. Listo para subrayar. Dice, bueno lees al hombre llevar, ¿qué dice? El yugo. ¿De qué yugo estará hablando? ¿Se acuerdan de alguien que dijo, mi yugo es fácil y mi carga es? ¿Por qué no vemos cuando Jesús dijo esas palabras en Mateo 11, pero subraya ahí en su Biblia el yugo? Yahshua y el yugo. Las dos palabras que nos hablan que el refugio tiene que ser Jesús. Y dice Jesús en Mateo 11. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar, ¿qué dice Jesús? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y haréis descanso. Y dice al final, porque mi yugo es fácil y mi carga es, ¿sabe lo que está diciendo el Señor? En realidad el Señor lo que está diciendo es, vengan a mí, busquen mi presencia y yo voy a llevar sus cargas pesadas. Yo no sé si usted ha visto cómo es un yugo, pero un yugo es de dos, tiene espacio para dos animalitos, por lo menos dos. Veamos una imagen de un yugo, no sé si la tiene por ahí mi coqui, ahí está. Hay dos yugos diferentes ahí, esos ambos son de dos, es el más común, ¿verdad? En el arnés que está en el centro, el animal, los animales van a jalar la carreta, ¿verdad? Pero los dos espacios son para el cuello de los animales y entonces tienen que jalar de forma pareja. Si uno de los animales no jala, el otro le va a costar diez veces más. Cuando usted no depende de Cristo, es como que usted solo estuviera tratando de llevar sus cargas. Pero el Señor Jesús dice, vengan a mí y pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es. ¿Qué está diciendo? Que en realidad si tú no tienes a Cristo, tú estás bajo el yugo de la ley y estás trabajado y cargado, queriendo llevar tus cargas por ti mismo. Mire, el que no busca al Señor cuando se siente afligido, el que no reposa en el Señor, está doblemente cargado. Pero el que dice, vengan a mí y yo les daré descanso, hallaréis descanso para sus almas. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Usted se pone el yugo del Señor y a usted simplemente le toca dejar que Él lleve la carga por usted. Por eso dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Solo se trata de caminar cuando Él camina y de detenerse cuando Él se detiene. Pero la carga pesada la lleva el Señor. Hablaba con un hermano que está siguiendo la lectura del mes. A ver, ¿con qué evangelio estamos ahorita en el mes de diciembre? El evangelio de Lucas. No se lo pierda, hoy es 11, toca leer Lucas 11. Y en las redes sociales sigue nuestra reflexión del día. Son 6, 7 minutos, pero sígala. Y me decía este hermano, mire pastor, desde que empecé esa dinámica, y es increíble porque me lo encontré en donde menos yo me esperaba. Andábamos anoche después de la graduación allá por Santana, ¿verdad? Y en Santana, ¿verdad que usted es el pastor Carrá? Sí, hermano, a la orden. Y me decía estas palabras, me decía, pastor Carrá, él se llamaba hermano Ovidio. Desde que estoy siguiendo la serie, siento que la carga es más ligera. Pero ¿sabe qué? No es que ya no tenga problemas, ahí están. No es que ya no tenga aflicción o preocupación. Es simplemente que el Señor está llevando la carga por mí. Cuando tú te sientas cargado, quizás lo que te hace falta es reunirte con el Señor. El Señor lleva la carga por ti. Y va a aparecer en pantalla esa frase, el Señor lleva la carga por ti. Dígaselo al que está a la par suya, léaselo, dígale. El Señor lleva la carga por ti. ¿Qué hay que hacer? Refúgiate en Él. Pablo lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Como por nada estés afanoso, sean conocidas tus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, no solo es ir a pedir, es adorarlo también, es pasar tiempo en la presencia de Él. Cuando hacemos eso, el Señor nos sostiene. Número tres, son verdades de lamentaciones. Tres, para tu prueba. Recuerda que el desierto es temporal. ¿Cómo es el desierto, iglesia? Miren el versículo 31, listos para subrayar. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Subráyelo por favor, doble línea. No desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud. A ver, subrayemos esa. La multitud de sus misericordias. Recuerde que la prueba es temporal. No es para siempre. ¿Por qué las personas deprimidas a veces llegan a tomar una terrible decisión? Porque no ven una salida. Y se imaginan que va a ser para siempre. Esta mañana el Señor te recuerda, la prueba no es para siempre. Es temporal. ¿Sabe lo que sí es para siempre? La misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que las misericordias de Dios son para siempre? ¿Cómo dice el salmista? Ciertamente el bien y la misericordia que dice, me seguirán que dice, todos los días de mi vida. La prueba va a durar un ratito, pero la misericordia de Dios te va a seguir. La multitud de sus misericordias te va a seguir todos los días de tu vida. De hecho hay versículos que dicen que la… Yo por eso me gusta decirle a los hermanos que están afligidos, decirles Ya se va a acabar tu prueba en el nombre del Señor. Porque tengo base bíblica para decirle que la prueba dura poco. Mire primero a Pedro en pantalla. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un largo tiempo. Así dice. ¿Cómo dice? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Me encanta porque dice que la prueba es corta, pero también dice que durante la prueba Él está cumpliendo propósitos en nuestra vida. ¿Cuáles son cuatro propósitos que se ven ahí en ese pasaje? ¿Nos está qué? Perfeccionando, ¿qué más? Afirmando nuestros pies. Nos está fortaleciendo la fe. ¿Y qué más está haciendo? Está estableciéndote firmemente como un hijo de Dios en el nuevo pacto. Así que la duración de la prueba relacionada con los propósitos del Señor. Él ha permitido la prueba para que se cumplan en tu vida propósitos buenos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que a los que aman a Dios hasta las pruebas les ayudan a bien? ¿Y cuánto va a durar entonces la prueba? Lo que tenga que durar para que Él cumpla los propósitos. Pero tenga por seguro que ni un minuto más. Una vez Él cumple su propósito en tu vida, la prueba es levantada. Y ahí nos encontramos con sus misericordias. Es más, desde que estabas en la prueba has visto la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira el 33 ahí en su Biblia. Dice que no aflige ni entristece, subraya esa palabra voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es por gusto. Señor, ¿por qué permitiste? Ahorita tal vez no lo entendemos. Pero algo bueno va a sacar el Señor de esto. ¿A cuánto le está hablando el Señor esta mañana? No es para siempre tu prueba. Algo bueno va a salir. ¿Por qué no lo ponemos en pantalla, coqui, pongamos la frase? Léalo conmigo. Paciencia y calma. Esto te dice el Señor. Paciencia y calma. Algo bueno va a salir de esto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te saque, vas a estar mejor que antes. Reciba esta palabra de parte del Señor. Léala conmigo una vez más. Tenemos un minutito todavía. Paciencia y calma. Algo bueno. A ver, tóqueme el que está a la par. Dígale, algo bueno va a salir. Cuando Dios te saque, vas a estar mejor que antes. En realidad me quedan dos puntos, pero yo creo que no tengo tiempo. Los digo rápido. Lo puedo decir rápido para que no nos quedemos sin ver. Número cuatro, Dios tiene control. Diga conmigo, Dios tiene control. Y esta es buena noticia, hermano. Porque si tu prueba se le saliera de las manos a Dios, entonces ahí sí estamos fritos. Ahí sí yo te diría, ¿y para qué orar? Si no es soberano. Si se le salen de la mano las cosas. La única conclusión es que el Señor soberano lo permitió. ¿Cuántos creen que nada ocurre? Sin que Dios lo permita. O sea que las peores pruebas que han venido, Dios me las mandó. No, no diga Dios me las mandó. Lo bueno lo manda Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Pero ¿y lo malo? Dios lo permitió. Es diferente. Pero al fin, Él es el que tiene control. Si Él permite que llegue a una prueba, la amortigua, la frena y la encamina para tu bien. Pero Dios tiene control. Y es bueno saber que tiene control porque le podemos orar. Y Él tiene el control. Dice, amén. Miren su Biblia, el 37 por favor. Y listo para subrayar. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale. ¿Qué dice? ¿Acaso no lo malo y lo bueno viene porque el Señor dio permiso? Es lo que está diciendo. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Ahora, hermano, quiero garantizarle algo. Al final de tu historia, Cristo se lleva la gloria. Pónemelo en pantalla, Koki. Al final de tu historia, Cristo se lleva la gloria. ¿Cuántos lo creen? Porque Él tiene control. Él lo ha permitido para gloria suya y para bien de sus hijos. Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de las malas intenciones que hayan podido tener otros. Imagínese en el caso de José, que los hermanos lo vendieron con mala intención. Pero al final, ¿qué pasó? El Señor se llevó la gloria porque ahí en la cárcel, ¿verdad? Por otra injusticia que el Señor permitió. Al final, ¿sabe usted qué? Si no hubieran vendido a José como esclavo, humanamente hablando, pues, no habríamos cristianos. Porque si hubiera muerto de hambre, Judá. Usted sabe que uno de los hermanos de José, que lo vendió, se llamaba Judá. ¿Y quién es descendiente de Judá? Ah, después de varias generaciones. Cristo es el león de la tribu de Judá. Si hubiera muerto de hambre. ¿Y cómo salvaron que no se muriera de hambre Judá y pudiera tener hijos y al final viniera nuestro Señor Jesucristo? Porque José en Egipto fue vendido y entonces Dios lo exaltó y acumuló, ¿verdad? Suficiente para darle de comer a su papá Jacob y a sus hermanos, incluyendo a Judá. Aún de las injusticias, Dios va a traer salvación. Al final, Cristo se lleva la gloria. Hay un hermano de esta iglesia, quiero que vea la foto, no sé si la tiene Coqui. La foto de Herbert y su hijo. Ahí están en un evento tomando fotos. El hermano tiene una empresa que le acaba de abrir este año, se llama Fotoparatí.com. A ver, ¿cómo se llama la empresa? El hermano Herbert y su hijo, Fotoparatí.com. Hoy no están, andan choteando en los Estados Unidos, gastos pagados. Y fueron a trabajar. Y lo que ganaron en esa noche es más de lo que él ganaba en un mes siendo empleado. Pero ¿sabe cómo llegó a ser empresario? ¿Sabe cómo llegó a tener un viaje con gastos pagados donde anda trabajando con su hijo? Pero también el resto de la familia anda con él. ¿Sabe cómo llegó esa bendición? A través de una gran injusticia lo quitaron del trabajo. Y vino un culto del día miércoles, preocupado y afligido porque lo habían quitado del trabajo. Pero sabiendo que Dios tiene control, diga conmigo, Dios tiene control. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Y al final en tu historia, Cristo se lleva la gloria. Y entonces si no le quitaban el trabajo, él nunca se hubiera atrevido a poner la empresa y a dedicarle tiempo. Porque no es lo mismo, estás ocupado en el empleo, no le puedes dedicar al otro. Yo no le digo que renuncie. Pero si lo quitan y Dios le abre puertas como le hizo a Herbert, él confió que el Señor se iba a glorificar. Y mire, para gloria y honra del Señor, no ha dejado de tener clientes desde que se quedó sin trabajo, desde que abrió la empresa y el Señor lo lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Porque así es el Señor con sus hijos. Él tiene control. Oiga, no es que no vas a pasar pruebas. Cuando llegue la prueba, acuérdese, Dios tiene control. A ver, diga conmigo, Dios tiene control. Y lo último y con esto terminamos, en Cristo hay victoria. Esa es la número cinco. En Cristo hay victoria. Poneme la cinco cuando puedas. Eso, dígalo conmigo, en Cristo hay victoria. Mire, las pruebas, a veces Dios las permite, no como castigo por el pecado. Eso ya lo llevó Cristo. Pero sí, Dios es un Padre amoroso. Y si habían áreas en las que nos habíamos apartado, Dios aprovecha la prueba para que volvamos al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos. A ver, ¿por qué no lo mira ahí en su Biblia? Versículo 40. Subraya la palabra. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y busquemos, subraya, busquemos. Y cuando encontremos, ¿qué tenemos que hacer? Volvamos, subraya, por favor, esos tres verbos. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñemos, busquemos y volvamos. ¿Por qué está en plural? Porque es algo que se hace de manera maravillosa en el contexto de la iglesia local. En un discipulado. Tú te reúnes con alguien. Yo no sé cuántos aquí tienen buenos hermanos en Cristo, de confianza con los que pueden hablar, con los que pueden orar unos por otros. Tenga alguien así en su vida para poder decir, escudriñemos nuestros caminos. Mira, fíjate que yo estoy pasando esta prueba y siento que el Señor quiere que yo vuelva. Mira, yo no le estoy hablando que usted anda mal, que usted anda en pecado. Bueno, puede ser, si andamos mal y el Señor nos corrige, bueno. Pero digamos que había dejado de buscar al Señor en oración. Y la prueba, bendita las pruebas. Porque nos hacen buscar al Señor. Nos hacen volver al Señor. Y dice el 41, subraya, levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios de los cielos. Dios, qué precioso, si cada mañana durante la prueba levantas tus manos y tu corazón y le dices, Señor, aquí estoy ante el trono de la gracia. Y si encuentras que ha fallado, no te sientas condenado. Recuerda que abogado tenemos para con el Padre. Simplemente se trata de volver a ese abogado. Muchas gracias, los hermanos de Alabanza. Buenísimo, que pasen ya, por favor. Y decirle nada más que la palabra del Señor dice que si se humilla mi pueblo y buscar en mi rostro y se volvieren, yo iré desde los cielos. ¿Y qué dice? Sanaré su tierra. Terminamos con esto. Quiere ver cómo termina testificando Jeremías que buscó al Señor y el Señor lo sacó. Mire en su Biblia el versículo 55. Ese no lo alcanzamos a leer, pero lo vamos a leer ahorita. Mire Jeremías dando testimonio. Imagínese que es usted, dan los testimonios. Dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde cárcel profunda, porque lo habían echado en una cisterna, ¿verdad? Oíste mi voz. No escondas tu oído del clamor de mis suspiros. Oiga, 57, te acordaste, te acercaste el día que te invoqué. ¿Cuántos dicen amén? Y dijiste, no temas. Mientras suena suavemente la música, mire lo que el Señor le está diciendo hoy. No temas. Abogaste, mire usted tiene abogado, Cristo Jesús. Abogaste Señor la causa de mi alma. ¿Y qué dice? Redimiste mi vida. Ahí en pantalla está el resumen del mensaje de hoy. Hoy estás de pie por la misericordia de Dios. Lamentaciones 3. Un pasaje para leer y recordar cuando está siendo probado. Adelante mis hermanos Diaco.